¡Viene uno más nuestro, eh! ¡Uno de Jorge Corona! ¡Vamos! Bueno, le pido un disculpa a la Pradona hoy que tuvimos un entuerro ¿Qué es? A pedir disculpa a la Pradona, ya se... Bueno, ya pasó. Bueno, dice que se encontraron dos bichitos de luz y venía un bichito de luz todo contento venía... ¿Qué te pasa que está contento, bichito de luz? ¿Y cómo no voy a estar contento? Y anoche tuve la primera relación de marítima ¿Y eso cómo es? Yo me prendí la batería y me fui a la placita donde están todas las bichitas tan alzaditas y cuando vi la bichita de luz que volaba abajo porque la bichita de luz me volaba abajo saqué la chauchita, vio Don Tineni y fui ahí, chin, chiri, bing, chin, chin y es lo más lindo que hay cuando ve la que prende y apaga la bichita de luz ¡Hala, mía! Dice que lindo y se fue y al otro día viene y no lo encuentra y al otro día tampoco lo encontró, vio Don Tineni porque no estaba este hombre al otro día Don Tineni tampoco lo encontró y se anda a ver a la casa, va a la casa y golpea ¡Hala, caché, bichito de luz! ¡Hazá, tuve acá dentro de terapia de incentiva! Le dice, a la mierda va y estaba todo quemado todos los peritos del culo quemados cagó fuego estaba hecho una piltrafa una caga humana ¿Y qué te pasó, bichito de luz? Anda a la mierda con eso de la relación de malítima si eso lindo mi culo es un coliflor le dice, mirá, ¿qué te pasó? me prendí la batería apenas podía levantar el culo tantas pilas que llevaba era un semáforo, miupite salgo a la placita chispe y chispe que la luz era un semáforo y me ardía el ojete y chispe y chispe y vi a una bichita de luz en el suelo que ni se apagaba ni se prendía prendíla directamente que es caliente, tanta guacha saqué la chanchita y fui ahí, ¿sabe lo que era? un pucho y y a a a a a a Gracias.